...aprobó en general la ley federal de hidrocarburos que incluye la privatización de YPF. Para los santacruceños es muy importante, yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz. Cuando veas estas cajas, ahí está. ¿Vos sabés que esta? ¿Eh? Estaba allá de la dirección de la Olimpia. Se lo habrá filmado, ¿verdad? Sí. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización. Que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. No olvides estas cajas. Ahí está. ¿Vos sabés que esta? ¿Eh? Estaba allá de la dirección de la Olimpia. Se lo habrá filmado, ¿verdad? Sí. Sí. No. ¡Oh, tecrachón! Este es el que metió un taladro. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar de los que están muertos. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos.